Y, hermano, mira, ya no voy a apelar a las herramientas del Estado que tiene un presidente. Un presidente o presidenta tiene las herramientas del Estado para ejercer el poder. Todas. Cedillo Salinas, hermano. Cedillo llega como un presidente a la sombra de Salinas, fruto además de un magnicidio. Él no era el candidato. Toma posesión en diciembre. En febrero estaba metiendo al bote al hermano del que lo había hecho presidente. Aquí, hermano, Claude Shem no va a hacer eso. Claude Shem no se va a pelear con el observador. Desde luego no va a meter al bote a sus hermanos. ¿Qué habría con qué? ¿A sus hijos? ¿Qué habría expedientes con qué? No, no lo va a hacer. Pero querrá ejercer el poder de alguna manera. La única duda que tengo, hermano, es cuando llegas a esa posición, tú sabes que estás literalmente escribiendo tu párrafo en la historia. Y ella puede pasar a la historia como él no pudo y siempre quiso.